¿Qué es el Máster en Finanzas? A los alumnos que empiezan el Máster en Finanzas con especialización en Dirección Financiera, en esta primera convocatoria que lanzamos en modalidad presencial, más allá de los tópicos, de que aprovechen el año, de que estudien, de que se esfuercen, les diría que aprovechasen la estancia en Madrid para hacer buenos contactos profesionales y no solo crecer verticalmente, sino crecer horizontalmente. Hay muchos alumnos que vienen con cero o con ningún año de experiencia, pero no me cabe duda que de aquí a cinco años todos habrán progresado mucho en su entorno profesional y si han aprovechado este año para hacer buenas relaciones entre ellos, se podrán ayudar el día de mañana. Espero que con este Máster pueda apianzar mis conocimientos en Finanzas, en lo que he estudiado en Colombia y, adicional, complementarlos para que sea una experiencia enriquecedora para mis futuros trabajos. Esta es mi primera vez acá en Madrid y espero, primero, conocer varias personas que me puedan, de pronto, ayudar con el proceso de adaptación acá en el país y un aporte sociocultural impresionante. ¡Gracias!